¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez nuevamente no vengo solo, me acompañan unas personas muy bonitas, muy lindas Y bueno, el caso es que vamos a hacer un reto en Rocket League y el que pierda, o sea va a ser un 2 vs 2 y el que pierda va a ser un reto Realmente no sé que vamos a hacer pero lo van a descubrir Y en mi equipo tenemos al señor Payaringa, ¿Cómo estás Jordi? Hey, muy buenas a todos los fans, para mí es un honor traeros la palabra del señor a este buen canal No, miren, una cosa, no puedo perder porque, o sea, ¿Cuándo han visto ustedes que se une Jesús y un crack como yo? Es imposible, si perdemos, no sé, es que me voy a ir a llorar, me voy a llorar Y en nuestro, o sea, en el lado contrario, o sea, la otra pareja es Town y el señor Verse, vamos contra los primitos, ¿Cómo están? A ver, una cosa, yo me venís a mi casa con la Biblia en la mano, ambos, y os veo por la mirilla y yo no os abro, eh Chávez, igual le veo el brazo a Jordi y si que abro, eh Bien, Fernan, estoy aquí controlando la defensa, ¿vale? Sí, sí, dale, no te preocupes, no te preocupes ¡Vamos, vamos, Jordi! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡No! 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 Sí, aquí está, al vidrio ¡Vamos, Jordi, que veo que no la estás tocando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vuera, buena, buena! ¡Yo lo saco, yo lo saco! ¡A there it is! ¡No! ¡Lo sacaron, lo sacaron! Espera, espera. ¡ Controller! Pimot me viene ¡Hostia! ¡Vale, vale en prima! ¡ząem, ya mío, mío! ¡Yo defiendo! ¡Uff! ¡Vamos, Jordi! ¡Coelo! Ahí está ¡amas enter7!! Espera a tomar por curo ya Déjopelo, pero no la podemos sacar de nuestro lado Aquí está, bien, bien, ya Me voy para... tranquilo, tranquilo Vale, vale, a montar Oh, ya está Toma Venga, venga, venga Me estoy poniendo nervioso, saquemos esto Está en el campo, está en el campo No, no, no Es nuestra hora No, 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 saco, saco Jordi, gol No No fue serio Joder Mira Es normal que hemos seguido un montón de tiros Por la gran parada que ha hecho Que les dije, la mejor decisión fue Sacar a Verz de mi equipo No, me gira mal tío No, 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 saco, saco Dame el centro, ponme el centro Quiero, quiero cambiar la cámara No, ahí está Te me paso Bien, te voy a dar Estupendo, perfecto, así mejor No, no, no Saco, 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 primo Voy yo, voy yo No, no, no Hay que sacarla de ahí El centro del año Si, dale, yo remaco, yo remaco Ahí voy, voy Esta es mía, esta es mía Vamos, primo, sacala Pero por favor, sacala ahí Hago todo lo que puedo Hago todo lo que puedo Voy, voy No, 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 no Tranquilos, tranquilos Me quedo en la portería, me quedo en la portería Venga, vamos a marcarlo Bien Jordi, bien Jordi, bien Jordi Oye, yo lo remato, yo lo remato, este es mío Este es mío FUQ Y MOOOOO Me cago en la fu... Uy Sergio O qué está pasando Bueno, te puedo decir que yo tengo muchísimo pin eh Fijaos en mi pin Tigo... No, no, tío que ya ha hecho un reto tío, no Javier, yo le llevo Yo tengo mucho Vamos Vamos que viene otro eh Centro, centro, centro Perfecto Uy Dios, pero qué centro me has puesto ¡Ah! ¡Town! ¡Por favor! La puso bien ¡Vale! 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 No pasa nada, controlada ¡Vale, primo! ¡Buena! 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 Estoy yo de defensa, estoy yo de defensa No pasa nada aquí Venga, a ver si podemos darle Chiri ¡No! ¡Nada! ¡Nada! No? No problem No sé dónde está el balón, tío Venga Aún podemos remontar, ¿eh? ¡Centa! 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 ¡Ves! Voy, voy, voy! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo a Fernan! ¡Se la llevo a Fernan! ¡Oy! ¡Oh, señor! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Hostia! ¡Pero mira qué drible! ¡Y qué conducción, eh! ¡Qué conducción, Fernan! ¡Eh! ¡Fantástico! ¡Te felicito! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué Cristiano Ronaldo y qué Messi! ¡Fernan el crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Fernan! ¡Eh! Esto no está perdido, no está perdido Es para la emoción Esta ha sido, esta ha sido nada ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! No sé si fue autogol mío, no sé Quiero ver Vais a pillar y lo sabéis, lo sabéis No, 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 no pasa La está sintiendo en su casa, Fernan Flores y Jordi Pensa ahora ¿Voy? Lo que siento son las pinzas en sus pezones ahorita Voy ¿Le ha dado? Lo está anotando ya, casi ¡Vale, buena, buena, buena! ¡Aaah! ¡Jordi! 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 ¡Ese fue autogol! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se metió Jordi, tío! ¡Jordi la metió! ¡Jordi! ¡Jordi, estás más conversegamer, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ya pensé! ¡Dale, dale! ¡Llego! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Al centro, eh! ¡Aquí estoy yo! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Uff! ¡Bien! ¡Pillo turbo, chidi! ¡Mierda ahí, vamos! ¡Vale, primo! ¡Hay que empatar como sea! ¡Esta es mía! ¡Mira qué golazo! ¡Mira qué golazo me marco desde aquí! ¡Vamos! ¡Venga, no, no! ¡Fernando! ¡Venga, en tu cabeza! ¡Venga, céntrico! ¡Venga, céntrico! ¡Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco! ¡Exploté! ¡Explotamos los dos! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡Me jodas! ¿Qué nos está pasando? ¡Me jodas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡En cuanto! ¡Pero tenemos que replantear las cosas, eh! ¡No está yendo muy bien ahora! ¡Sí! ¡Es hora de que saques tu magia divina! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vale, vale! ¡Nada, nada! ¡Esto nada! ¡Vamooos! ¡Oh, qué cagada, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Falto un minuto! ¡Vamos a defender bien ahora, eh! O sea, la jugada, la jugada es defender ¡Vale, ves tú, ves tú, ves tú! ¡Bueno! ¡Voy! ¡Aquí estoy yo! ¡Don't worry! ¡Don't worry! ¡Be happy! ¡Ya! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que se le doy, eh! ¡No! 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 ¡Ay, Jordi! ¡Oh! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Tío, Jordi! ¡Tío, Jordi en propio tal vez, creo! Jordi, Jordi, te voy a hacer una pregunta ¿Para qué equipo estás jugando? Para los dos No quiero marcar goles, no da igual dónde Yo te le premoción Yo te le premoción Sí, es bueno, es bueno Bueno, ahí voy Ah, va ¡Tío, tío, tío, primo, toma! ¡Buena! ¿Toco? ¿Tú, turbo? ¿La tienes? No, la tienes, no, la tienes ¡Vamos! ¡META, META! ¡No! ¡Que no la meta! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! Vamos, no vamos a perder ¡Acepto, primo! ¡Liepe, Liepe! Estoy atrás, eh ¡VAMONOS! ¡VAMOS! ¡JORDI! ¡SACALA, JORDI! Noooo Ooooo Uuuu Mierda puta Como lo he esperado Que centro eh Venga la cosa va Hemos empezado bien Venga vamos a ir por todas hostia Vamo vamos vamos Tenís tiempo de meter un gol eh Si si hay tiempo Venga 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 Vamos Igual metemos un todos nosotros eh No, ya perdimos, perdimos, perdimos Bueno, bueno, me temo que tengo que decirles que ni siquiera la unión de Jesús con un crack como yo Pues pudo ser suficiente para ganar La foto que están viendo no le hagan caso, es una de las tantas cosas que ustedes me mandan Y bueno, quería ponerla El caso es que luego de esto nos dieron chance de jugar más partidos Pero bueno, el resultado no fue nada favorecedor y terminamos aún cayendo Así que bien, como somos buenos perdedores y como buenos perdedores que somos Pues tenemos que hacer el reto que consiste en agarrar pinzas de ropa o ganchos de ropa Y prendernoslos en nuestros pezones No sé por qué accedo a este tipo de retos, carajo Porque normalmente pierdo Pero bueno, por lo menos ahora voy a arrastrar a este hoyo de la perdición a Jordi también Así que bueno, señor director, corre video por favor Bueno señores, estamos aquí y antes que nada les voy a enseñar Tengo, yo no conseguía, o sea en mi mente tenía pensado de los ganchos que eran como de madera De esos que apretan pero bonito, bonito Pero en el supermercado simplemente puede conseguir de esos Que igual apretan bastante fuerte Depende de si nos los ponemos cabal precisamente en el pezón, en el pezón Que es donde más va a doler, yo sé que estoy desnutrido pero bueno Háganle huevo, es mi cuerpo y lo quiero mucho El caso es que me voy a poner uno de estos en cada pezón Y luego como sé que ustedes van a querer verme sufrir al máximo Tengo esto que es una pinza para la GoPro De estas pinzas que se ponen en las, en las montañas rusas Para que la cámara vaya grabando sin que se caiga en las montañas rusas Pues bueno, me voy a, luego de que me ponga esto Voy a tratar de durar por lo menos 20 segundos Luego de resistir 20 segundos me los quito ya Porque siento que va a ser el límite de lo que voy a poder aguantar Bueno vamos a empezar primero con el pezón izquierdo 3 2 1 ¡Aaah! 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 ¡Aaah, Dios! ¡No le mande lo que uno piensa! ¡Aaah! 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 Y ahora, ahora, ay Dios mío Es que me puede que se lo usa, inclusive moverme ¿En cuál? ¿Derecho, derecho o izquierdo? Bueno creo que en el derecho tengo un poquito más de potencia Así que, a la cuenta de 3 3 2 ¡Aaah! 20 segundos, lo tengo controlado, vamos No puedo tirar la mano, me voy a morir, me voy a morir, Dios, Dios 10 segundos, creo que llevo 10 segundos No puedo creerlo, no sé si se alcanzará a ver porque tengo iluminado pero el pecho lo tengo rojo, rojo carajo Ay, es que me lo toco, es que está demasiado sensible, Dios, Dios, yo me quedo desde aquí Jordi, es tu turno, porque los dos perdimos y los dos vamos a pagar Entrale Jordi Que conste que yo propuse poner las pinzas en la cara y no en los pezones Simplemente os digo que los otros tres estaban muy interesados en ver pezones masculinos Los míos y los de Fernan Vamos allá Venga Venga Oh, pero tío Tío de puta, tío Me cago en la puta, ¿no hay tío? que me parió dios pues que no puedo serio de verdad ay dios no puedo Vale, George, os me despido. Un placer. Es que a partir de este vídeo no puedo más, ¿vale? De verdad, o sea, no puedo más. Adiós. ¡Puta! ¡Hostia! Tengo el pezón, tío, que parece una magdalena pocha. O sea, parece una puta magdalena pocha. ¡Suscríbete al canal!